tenemos nuevas filtraciones tenemos todo lo que va a traer girak no son muchas y que vamos a terminar muy rápido este vídeo hola que está haciendo aquí con otro vídeo de yugioh dueling empecemos de lleno con noticias primero ya han agregado el special pack junto con los dos artes alternativos que habíamos hablado antes los artes alternativos de el guardián celta y también el de gilford lo están agregando ahorita porque ya en una semana es la john festa 2023 y en ella le van a estar dando de estos packs a las personas que asistan momento para nosotros será hasta la siguiente copa que se quiere decir hasta febrero pero bueno lo bueno es que no hay ninguna carta nueva ya solamente son artes alternativos también tenemos que van a agregar a río en el portal ya estaba anunciado en las noticias pero ya por lo menos sabemos que va a ser en estas semanas en lo que está el evento de girak nos pasamos a las recompensas que va a traer girak parece que va a traer cuatro cartas nuevas tres manos un exit primera sr mano proveniente se invoca de manera especial y es que hay mano mágica mano de fuego o mano de hielo una invocación extra y luego tenemos tanto la mano de hielo como la mano de fuego las cartas que esperábamos que si vinieran me sorprende que la pongan en su vida de nivel entonces lo que creo que va a pasar es que no nos van a dar las tres copias ya que bueno ya saben el combo se destruye uno saca la otra y cada una puede destruir ya sea monstruos la mano de fuego o cartas de magia trampa la mano de hielo las tales por eso no nos quieran dar tres micha dijo si se van a dar las tres entonces esperemos que sí para que ya nos olvidemos de las manos pero como dije yo presiento que konami nos va a dar nada más dos copias de cada uno incluso alguien dijo a capas y nos den nada más una sala copia pero ahí sí lo veo un poco imposible no y vale la última carta la ur número 51 culminador el brazo fuerte 2600 ataque necesitas tres monstruos de nivel 3 no puede ser destruido en batalla al final de la damage step si esta carta batalló puedes acoplar material de esta carta coloca un contador en ella máximo 3 al final de la battle phase si esta carta batalló y tiene tres contadores puedes destruir todas las cartas que controle tu adversario uf papu básicamente tres turnos y si le pones cartas para que pueda atacar varias veces pues mucho mejor así agarra los contadores más rápido pero sí debido a que necesitas tres monstruos nivel 3 pues digo si lo pueden sacar varios varios decks de nivel 3 y ahora sí ya viendo de todas las cartas cuántas cartas podría traer girar en promedio creo que el mundo sexual tiene entre 10 a 13 cartas que nos puede dar cada personaje entonces mano providente la verdad es que creo que se van a dar las tres copias solamente es una invocación especial ya serían tres de esta nos pueden dar dos copias la verdad es que no es la gran cosa yo incluso las tres pero obviamente konami siempre se guarda una copia del exit por si tienen que rellenar con algo entonces creo que si van a dar las dos copias ya serían cinco cartas no hace falta por lo menos otras cinco ojo recuerden que nos pueden rellenar con cualquier otra cosa entonces aquí es donde si dan tres copias de cada uno de las manos de hielo y fuego ya serían 11 y listo ya no tendrán que preocuparse por nada más pero también podrán darnos simplemente dos copias de la mano de fuego y hielo y dar una carta extra a tres copias e igual serían 11 cartas entonces ahí puede jugar konami a como quiera pero bueno díganme ustedes qué opinan cuántas copias creen que nos van a dar de cada uno de estos dos semanas en unas horas ya confirmamos y por último tenemos las habilidades de girar no nos vamos a tocar a detalle porque pues como dije ya en unas horas se va a desbloquear ya sabemos exactamente cuáles sí nos van a dar cuáles no pero nada más quería mencionar dos de ellas que creo que son las más importantes por ciento gracias aquí por las filtraciones entonces las más importantes las que yo considero más importantes son hand reloading la cual puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor presiona cualquier número de los siguientes monstruos en tu mano o cementerio y regresarlos al deck luego añade cartas a tu mano desde el tope del deck igual al número de cartas que ha regresado está muy raro como está escrito pero básicamente es roba cartas entonces pues está genial porque puede ser un montón de cartas que puede regresar pero únicamente puede regresar magic hand par hand ice hand y prominence hands básicamente la del evento y las tres que vimos ahorita que va a dar por su vida de nivel entonces ya con esto confirmamos que sí o sí nos tienen que dar estas tres cartas que si no no podríamos bueno si podríamos usar la habilidad con puramente magic hand pero pues el hecho de que las mencionen pues debe de ser así y también todas las habilidades mencionan las cuatro cartas entonces sí o sí deben de salir esas otras tres vale y aparte también podemos regresar el número 106 giant hand esta va a estar muy bueno porque no está regresando nada al deck básicamente y vas a poder robar entonces sería nada más adelgazar el deck acelerar tu deck es así se me hace muy muy interesante o sea imagínate que tienes prácticamente todas tus cartas en el cementerio ya tus monstruos regresas todo boom robas un montón de cartas lo raro es tampoco dice que se baraje el deck ni nada de eso entonces en muchos sentidos digo tal vez la razón por la que está puesto así es porque en realidad se regresan al tope del deck pero tampoco dice que se regresan al tope del deck se regresan al tope del deck y pues obviamente vas a tener que robar pues las mismas cartas y la razón por la que no dice añádalos a tu mano directamente es porque también puedes regresar el exit y ahí es donde te conviene porque vas a poder robar más cartas pero bueno ni idea hay que esperar a ver cuando salga la habilidad para poderla probar pero si parece estar pues buena decente así que tal vez sea esta la que se guarden para el segundo evento vale luego tenemos en la otra que quería mencionar han regeneration selecciona hasta dos de los siguientes monstruos en tu cementerio y acóplalos a un número 6 giant hand que no tenga materiales exit en él esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo entonces puedes equipar a los cuatro monstruos que habíamos hablado pues básicamente es invocas al número 6 puedes negar un efecto y al negarlo desacoplas los dos materiales entonces te quedas sin materiales y ya tienes sí o sí dos materiales que muy probablemente sean estos dos alguno de estos pues ya simplemente los regresas al güey para que tenga otra negación así que muy bien por ahí como dije las demás no siento que sea tan importante de todas maneras mañana las vemos cuando se desbloquea el personaje díganme ustedes qué opinan de todas estas filtraciones como dije no fueron muchas pero era lo que esperábamos porque konami siempre se esperan a que justamente vaya a salir todo pero bueno muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no en hecho y nos vemos en la próxima bye bye y